Continuamos con el proceso de matrículas para los estudiantes nuevos del Colegio Gutenberg-Schul y del Centro Infantil Gutenberg-Kierden-Garten. Nos vamos a dirigir a la página web del colegio www.gsp.edu.es Una vez que se encuentre la página, vamos a la sección Herramientas. Seguimos hacia la opción número 10, Documentación para Estudiantes Nuevos. Ingresamos nuestro código de usuario, nuestro número de usuario y el password que nos ha sido asignado y que debemos haberlo recibido vía correo electrónico. En caso de no contar con estos datos, por favor comunicarse al correo de información del colegio info arroba gutenberg-schul.edu.es o info arroba gsp.edu.es Una vez que ingresamos, vemos la página de proceso de matriculación Estudiantes Nuevos y lo primero que tenemos que hacer es actualizar todos los datos de nuestra ficha, la que fue ya completada en el proceso inicial. Aquí nos va a aparecer datos, el apellido paterno, materno y los nombres del estudiante. Tenemos que verificar que todos los datos se encuentren correctos. Todos los datos deben estar llenos en mayúsculas y sobre todo tomar en cuenta las fechas, ya que tienen el formato de año, mes y día. Y el curso al que estamos aplicando. Que toda la información esté completa. Especial, énfasis, fecha de nacimiento de los padres, direcciones de correo electrónico. Son las únicas que pueden ir en minúsculas. Y si tengo varias direcciones, por favor, colocar separadas por coma. Las direcciones de correo son muy importantes porque a través de las mismas recibimos información a lo largo de todo el año. Una vez que estemos con la información completa. Estoy llenando alguna información que no se encontraba. Verificamos que toda la información esté correcta. Y procedemos a actualizar la información. Se nos indica que está bien. Podemos regresar y revisar que la información se hayan realizado los cambios. Ya nos aparece el número de grado que no habíamos tenido. Y nos aparece la desinformación que hemos actualizado. Correo. En este caso, si no nos aparece toda la información, no es importante. Que no nos aparezca en la hoja, pero sí se encuentra dentro del formulario. Una vez que estemos con toda la información, regresamos al proceso de matrículas. El siguiente paso es imprimir la ficha de matriculación. Esta ficha se crea automáticamente. No es necesario incluir los datos de matrícula ni el código ministerial. Esto lo colocará la secretaría. En el momento que esté asignado. Pero sí es importante verificar que toda la información se encuentre completa. No debemos llenar aquí en la ficha, sino que esta información nos llega desde el formulario 1. Luego nos vamos dependiendo del navegador. En todo navegador vamos a tener la posibilidad de imprimir. Y aquí es muy importante quitar las cabeceras. Como ustedes ven, en impresión aparece Gutenberg Stuhl. La página web del colegio. Cabeceras tanto en la parte superior como en la parte inferior. Para quitar, nos vamos a configurar página. Están actualizados y en márgenes eliminamos todos los encabezados que tengamos en nuestra página. Si no nos aparece ningún encabezado, quiere decir que ya previamente han sido eliminados. Cuando esto sucede, vemos que no tengo ninguna cabecera dentro de mi página. Y de aquí ya podemos proseguir con la impresión. Simplemente aplastando el botón imprimir. Regresamos. Yo lo voy a cerrar. Regresamos a la página que nos encontrábamos. Regreso al proceso de matrícula. Y voy a la tercera página que es la ficha del Ministerio de Educación. Aquí se me va a abrir una ficha que dice ficha acumulativa. Y en este caso a mí me aparece 2015 colegio. Pero en realidad a ustedes les aparecerán los nombres y apellidos de sus hijos. En esta ficha tenemos que ir llenando todos los datos. Excepto el número de código. Igual, con mayúsculas. Esta es una ficha en línea. Entonces puedo llenarla en varias sesiones. Apellido paterno. Materno. Nombres. Si no avanzo a completar, automáticamente esta ficha van a ver ustedes que todos los cambios se van guardando. Y puedo volver a ingresar en otro momento. Es muy importante llenar todos los datos. Es muy importante conservar la estructura de los datos que nos piden. En este caso va día, mes, año de nacimiento de nuestro hijo, domicilio, sector, número de cédula. Toda la información que nos están solicitando. En la información que se encuentra entre corchetes simplemente colocamos una X en mayúscula. En cada una de las informaciones. ¿Sí? Y de esta manera vamos completando toda la información de nuestro hijo. Una vez que esté completa, igual que en el caso anterior, procedemos a imprimir. Entonces, de esta manera, si tienen algún inconveniente, igual nos comunican vía correo electrónico. Al correo de info arroba gcp.edu.es Por último, tenemos la documentación que debe ser entregada en secretaría. Aquí se encuentran las fases, los formularios que debemos entregar, los que hemos llenado en línea. Las copias de la documentación, dependiendo de los años a los que vayan nuestros hijos. Y las fechas en las que se debe entregar en secretaría. Si tienen cualquier inconveniente, por favor comunicarse a los teléfonos del colegio o al correo info arroba gcp.edu.es o info arroba gutenbergstuhl.edu.es Gracias su atención.